Tú, daño, soy siempre tú Amistad, termina, que sé yo Tú, eres mi sola, siento La historia del amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Siendo que tu cuerpo llena de dios Tú, mi oculta amiga, tú Golpe de pasión Amor de madrugada No existe el azul entre tú y yo La vara de amores La vara de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no estuve amada No sé por qué Amiga Tú, la misma de ayer Amistad, termina, que sé yo Tú, mi sola, has sido tú La historia del amor Que no fue nada Tú, mi eternamente tú Corina, tu cuerpo llena de dios Tu cuerpo llena de dios Tú, mi oculta amiga, tú Un golpe de pasión Amor de madrugada Amor de madrugada No existe el azul entre tú y yo Que no supe amar No sé por qué Amor de madrugada Amor de madrugada Amor de madrugada Tú, la misma de ayer Amor de madrugada 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 Amor de madrugada